¿Qué es el proyecto Icarus? Y desarrollado por Irrational Games, nace Bioshock Infinity, situado en el año de 1912, en donde un ex agente de Pinkerton, tras su intento de rescatar a una mujer llamada Elizabeth, que está atrapada en Colombia, una ciudad flotante y en decadencia que está a punto de colapsar. Vamos a ver el corto. Chica y borrarás tu deuda. Chica y borrarás tu deuda. Como plan, los he visto peores. Aposté. Y ahora debo dinero a tipos con los que no conviene estar en deuda. He venido a saldarla. Ya hay una pelea, Dewey. La única cuestión es, ¿de qué lado estás tú? Pero sí sé una cosa. Si no desenfundas primero, no tendrás ocasión de desenfundar. Eres un asesino, Booker. ¿Te guste o no? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Eso no era una muestra. ¡Me vendría bien un amigo! ¿Qué es eso? Es un desgarro, algo que puedo traer a este mundo. No acabo de entender muy bien lo que he visto ahí, pero desde luego me parece un atajo para acabar muertos. ¡Dewey! ¡Me parece que tenemos problemas! ¡Pilla! Eso servirá. ¡Cogedla! ¡Soltadme! Destrózalo. Destrózalo todo. ¡Virtual Beats! ¡Virtual Beats! ¡Avanza, brinca, dispara! ¡Los mejores videojuegos en Virtual Beats! ¡Virtual Beats! Esto es Ultra Televisión. Ultra Televisión Aguascalientes. Aquí, donde tú vives.